Música Sagitario, vamos a ver como te va a ir este mes de diciembre 2020. Una disculpa, me quedé sin micrófono mis ángeles. Y de pilón lo desconfigure, así es de que hasta hace ratito que me lo volvieron a configurar. Gracias por la paciencia. Pero bueno mis ángelitos, vamos a ver como me les va a ir. Con ustedes mis ángeles voy a empezar por lo que les decía en el video del intro. Este mes de diciembre vamos a tener que ser super cuidadosos, super consciente con el peso de nuestras palabras. Sagitario es un signo, desde mi punto de vista son divinos, son adorables, tienen muy mal genio. Ay claro que tienen mal genio, cuando me los tratan bien son divinos, pero cuando andan de malas, ay madre mía. Pero saben que mis ángelitos, yo creo que una de las cualidades que más le cuesta a Sagitario es su honestidad. Lamentablemente para el mundo, Sagitario es honesto, hay muy pocas personas que son honestas en su manera de ser y de actuar en el mundo. Sagitario es transparente. Y esto aunque debiera de ser una cualidad, en ocasiones creo que es algo de lo que más se puede quejar un Sagitario. Siempre que le preguntan algo a Sagitario, creo que son muy del estilo de escorpión. Si le van a preguntar a un Sagitario, me veo gorda, hay que asegurarnos de que no nos vamos a ofender si nos dicen, mira amiga, sí, la verdad, pareces una manzana. Oye, ¿tú crees que canto bien? Mira, pues ¿qué te diré? Sí cantas bien cuando estás en la regadera, pero ya si agarras un micrófono para cantarle al público, amiga, búscate otra actividad porque en esa no la vas a hacer. Este tipo de situaciones son muy frecuentes para un Sagitario. Primero le preguntan, Sagitario habla sinceramente y se le ofende a la gente. Pero este mes, mis ángelitos, como les he estado diciendo también a sus hermanitos, tanto a Aries como a Leo, hay que tener mucho cuidado con el peso de nuestras palabras. Es un mes, mis ángeles, donde la gente mucha está deprimida, no solamente por la falta de dinero, porque el año fue de la patada, sino porque acuérdense que estos meses de diciembre toda la familia está unida. Es un mes en el que la familia se junta, no importa en qué lugar del mundo estén, las familias que están unidas suelen reunirse, se juntan, platican, etc. Este año muchos tenemos pérdidas que son irreparables, personas que se fueron, otras pues están fuera del país, hay gente que tiene familia en Europa, en Estados Unidos, y por este bicho que anda en el ambiente, cada quien se va a tener que quedar en su casa. Así es de que es imposible no andar deprimidos. Sagitario, como ya lo dije, suele ser muy sincero, pero este mes, mis ángeles, si ustedes le dan una opinión a alguien y esa persona ya anda deprimida, y sus palabras llegan a herir a esa persona, ustedes se van a sentir muy mal. ¿Por qué? Porque ustedes no son malos. Cuando dicen algo, lo dicen, pues, ahora sí que obedeciendo una pregunta que les están haciendo. Pero ustedes nunca van a terminar de entender que cuando una persona nos dice, a mí no me gusta la mentira, no, 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 a mí me gusta la verdad, generalmente no es cierto, mis ángeles, porque más tardamos en empezar a decir la verdad, que en que la persona se nos ofenda, se nos sienta, pero ese asunto de la verdad, la gente lo tiene siempre a flor de labio. Y mis sagitarios, como son medios inocentones en ese asunto de que no, si me lo está diciendo es lo que quiere, muchas veces le creen a la gente y son honestos. Resultado, se les ofende la gente, después ustedes son unos imprudentes, unos malos, y que ya hiciste una pregunta que no tenías que haber hecho, es que ¿cómo te atreviste? Para evitarnos estos problemas, mis ángelitos, hay que cuidarnos, muy bien de lo que vamos a decir, no se les olvide lo que yo siempre les digo aquí, no es lo que decimos, mis ángeles, es cómo lo decimos y a quién se lo estamos diciendo. Así es de que, mis ángelitos, este mes de diciembre, a mordernos la lengüita. Por otro lado, el asunto de sus cambios de humor, ustedes son personas adorables, yo soy fan de los sagitarios, nunca lo he ocultado, pero no dejo de reconocer que tienen su carácter, mis ángeles, y que cuando me los hacen enojar, madre mía, ¿por qué? Porque son tercos. Ustedes como buenos signos de fuego, al igual que sus hermanitos, a ustedes les gusta que se les respete, que no se les discuta algo, si no tienen la seguridad de lo que están diciendo, porque sagitario eso tiene, si va a decir algo es porque tiene los pelos de la burra en la mano, como dicen por ahí. No hablan por hablar, son personas honestas, son sinceros, y eso está muy bien, pero este mes nos mordemos la lengüita, cuidamos nuestros cambios de humor, mis ángeles, y vamos a evitar ponernos volubles. Ay, yo ya amanecí de malas, no le voy a hablar a nadie. Ay, no, qué flojera, ahí viene fulano de tal, me voy a cambiar de banqueta porque no lo quiero saludar. Nada de eso este mes. Acuérdate, sagitario, que tú eres uno de esos regalos que nos han dado, que eres una personita que nos pone de buen humor. Una de esas personitas que el día que tenemos un problema está ahí para ayudarnos. Así es de que no vayas a dejar abajo ni a los amigos ni a la familia, simple y sencillamente cuidamos un poquito más lo que decimos. Y no, no va a ser un mal mes, ¿eh? Todo lo contrario, vas a estar muy protegido este mes de diciembre por las estrellitas. Lo que te puede a ti perder y meterte en problemas son los cambios de humor. Vas a andar presionado como todo el mundo. Lamentablemente la gente no entiende que sagitario también tiene días malos. Tienes al mundo tan acostumbrado a la sonrisa, que siempre quieres la fiesta, que siempre dices que sí a todo lo que te piden, que el día que dices que no o traes la carita seria, pues ya eres el malo de la película. Pero esto lo evitamos, mis angelitos, tratando de no meternos en líos. Nos sentimos molestos, como yo siempre les digo aquí, media vuelta y regreso al ratito, voy a la tienda por un refresco o lo que sea, pero no se me queden encerraditos en casa a pelear con la familia. Si no, pueden salir por lo que sea a su cuarto, mis ángeles. ¿Sabes qué? Me voy a dar una ducha porque ahí ando un poquito enfermo. Ahí se inventan algo y le corren a su cuarto, pero nada de discutir. Por otro lado, mis angelitos, este mes de diciembre también van a estar muy solicitados en el terreno del amor. Esto, pues, no es algo muy raro en Sagitario porque entre la sonrisa, el carácter y otras cositas, siempre va a tener alrededor admiradores y admiradoras, aunque lamentablemente muchas veces ni se enteran, mis ángeles, porque ustedes andan en su un move y pocas veces se ponen a ver quién anda detrás de ustedes. Sin embargo, este mes ustedes, como de costumbre, van a traer su brillito muy especial y van a estar, pues, llamando bastante la atención de la gente de su trabajo, de la familia, de los amigos y sobre todo de personitas que están interesados en sus besos y sus abrazos, mis ángeles. Así es de que, por este lado, no van a tener ningún problema, salvo que si son casados o tienen algún tipo de relación, se lo callen. Hay que ser sinceros en ese sentido, mis angelitos, si están saliendo con alguien, si tienen una relación, hay que decirlo, o se pueden llevar sorpresas muy desagradables este mes. Hombre o mujer, que sean solteros y sin compromisos, adelante. Si eres un hombre o una mujer que sí tiene compromisos, cuidadito, mis angelitos, porque este mes me los cachan. Y miren que pasar unas fiestas peleados con la pareja no es cosa buena. Si se cuidan en este sentido, les prometo que van a tener un mes de diciembre bastante feliz y con mucha armonía. Pero aquí entramos en otro dilema que por ahí ya estaba leyendo a Jordi y hace unos días uno de mis angelitos que me decía tarde abuelita, ya gasté. Pues caray, cómo lo siento muchachitos. Pero a ver si me aplican la operación galletas. Al final de este video les voy a dejar el de las navidades de la abuela para que vean de qué va eso de la operación galletas. A comprarse un kilo de galletas hay que dividirla en bolsitas de celofán todas molas con un moñito y a la gente que nunca nos regala nada mis ángeles a esa gente que a lo largo del año no se ganó un regalo de nosotros porque se dedicó a molestarnos a sacarnos de control a estar hablando de nosotros. Esa gente mis angelitos si es de la familia una mona bolsita de galletas o una taza con un feliz navidad y le ponen adentro la bolsita de galletas y ahí sabes que andaba bien pobre este mes. ¿Por qué? Porque por la mayoría de los años reciben esas palabras ustedes también. Uy, te hubiera regalado algo pero me quedé sin dinero. Te lo debo. Luego te lo doy. El próximo año nos arreglamos. Y otro año y otro año y no hay regalos. Estamos en tiempos difíciles, sagitario, hay que cuidar el dinero. No digo que te vaya a faltar pero tampoco te va a sobrar. Y te recuerdo que en enero comenzamos un nuevo ciclo y qué mejor si empezamos el mes de enero con dinerito en el bolsillo. Acuérdate que como comenzamos el año así lo terminamos. Así es de que este mes de diciembre por favor no me malgastes el dinero. Por otro lado, sagitario, tú al igual que tus hermanitos Aries y Leo, fíjate que con el eclipse solar que vamos a tener el día 14, tú no solamente te vas a relajar igual que el resto de los signos sino que tú también vas a andar con la prisa de cambiarte algo en tu aspecto. ¿Por qué? Porque tú eres una persona que le gusta la libertad, que le gusta sentir que está renovándose todo el tiempo y vas a traer el impulso de cambiarte algunas cositas ni te lo pienses. Si te quieres hacer un cambio drástico en el color del pelo, adelante. Si decides que te ponías anteriormente camisas muy pegadas y este año te quieres ver más cel, más cómodo, con blusas un poquito más holgadas o camisas, adelante. Cualquier cosa que hagas este mes con tu apariencia te va a beneficiar bastante. Eso sí, mis angelitos, vamos a cuidar no gastar demasiado. Ahora sí que podemos hacer bastantes cambios en nuestra persona, pero con prudencia, siendo conscientes de que tenemos que guardar nuestro dinerito por si nos hace falta en enero. También este mes de diciembre algunos de mis sagitarios se pueden dar cuenta que una de sus mejores amigas o amigos está enamorado o enamorada de ustedes. Aquí, mis ángeles, con cautela y precaución, no olvidemos que las amistades y el amor no se deben de mezclar salvo que tengamos nosotros la seguridad de que esa relación va a prosperar. ¿Por qué? Porque muchas veces echamos a perder una muy buena amistad porque nosotros pensamos que podemos corresponder a esa persona como enamorado o enamorada y después conforme camina la relación se dan cuenta que no. Ven a esa persona como un hermano o como una hermana y así es muy difícil, mis angelitos, que una vez que rompan esa relación puedan conservar a su amistad. Así que analizar bien si estas amistades que nos están diciendo que nos quieren o que nos lo están dando a entender son esas personas que ustedes están buscando y de no ser así hay que decirle a la persona me encantas o me encantaría estar contigo pero fíjate que yo te veo como una hermana o como un hermano y no quiero echar a perder la amistad. Ustedes son muy honestos esto no me les va a costar trabajo en absoluto pero también hay que cuidar el cómo lo dicen mis ángeles. Ahora sí que vamos a decirlo suavecito y encontrando las palabras para no lastimar a la otra persona. En cuanto a su salud mis ángeles este mes de diciembre vamos a bajarle un poquito a la comida no olvidemos que a final de mes vamos a estar comiendo de más la mayoría de nosotros abusamos del vino de la comida de los dulces que los buñuelos los postrecitos o sea le entramos a todo durísimo. Sagitario si no quiere empezar el año con algunos kilitos de más va a tener que cuidar qué es lo que se está comiendo así de que mucho cuidadito mis angelitos vamos a cuidar esos cuerpecitos bellos para que se vean divinos ahora en diciembre. Y bueno mis angelitos que traigan problemas de reflujo hay que atender eso porque si les puede dar bastantes problemas este mes y la otra recomendación de la salud mis angelitos es la que les estoy haciendo desde hace meses todos los días todos los días ay ya sé que soy una abuela latosa pero es que yo los quiero seguir viendo aquí mis ángeles así de que no se olviden de su cubrebocas yo sé que muchos de ustedes piensan que esto no existe pero la abuela ya se quedó sin bastantes amigos y conocidos que decían que esto no servía tengo por ahí un amigo que se enojaba con su hija porque le daban el cubrebocas y yo para qué me voy a poner esto ya saben con una palabrota por allá yo no quiero que me den eso a mí no me va a pasar nada pues mi amigo lamentablemente pues ya se fue también hay jovencitos tengo varias amigas que han perdido hijos con esta pandemia la hija de mi amiga la que perdí se los comenté hace unos días también ella estuvo con COVID me decía la muchachita que quedó sin olfata así de que hay que cuidarnos mis ángeles por más que tengamos ganas de andar abrazando y besando no podemos todavía hay que pues guardarnos todavía otro poquito lo de la pandemia se va a tardar y yo creo que si no queremos seguir encerrados si queremos recuperar nuestras vidas pues ya como que vamos aprendiendo a convivir con el dicho y no olvidarnos del cubrebocas de lavarnos bien las manos de que si queremos ver a nuestros amigos sean en espacios abiertos no me salgan con sus conspiraciones no sé que te digan en otro canal a ver es médico esa persona es un científico el que te está diciendo que no existe ah entonces hágale caso a su abuela y va a llegar a la edad de la abuela en el terreno profesional los que no tengan trabajo ni se apuren eh mis ángeles entrando enero a lo mejor no encuentran un trabajo maravilloso pero no me les va a faltar el trabajo así es de que se me van relajando y le van bajando dos rayitas a la preocupación porque de nada sirve que cerremos este año mortificados este año fue perdido para muchos de nosotros todos tuvimos pérdidas fuertísimas así que no es momento de quejarnos vamos a ver qué es lo que vamos a hacer el próximo año este mes de diciembre mis angelitos pongan los cimientos que necesiten para empezar el año 2021 llorar no sirve quejarnos no nos sirve de nada ahora sí que a trabajar y con alegría mis angelitos yo les había dicho ya en otro de los videos yo ya les había dicho en el video del intro creo mis angelitos y si no pues se los voy a decir en el de diciembre 2021 de cómo nos va a ir que este próximo año si nosotros queremos ver milagros no es yendo con el santo no es yendo a que nos echen las cartas ni consultando al astrólogo ni yendo con el vidente no es yendo con nuestro pastor o nuestro sacerdote o la religión que tengamos a encarnos y pedir horas ahí en la iglesia no mis ángeles este año que viene 2021 que es un año de adaptación de lo que se va a tratar mis ángeles es de que crean en ustedes mismos una vez que ustedes crean en ustedes le piden a cualquier santo que los ayude hacen la oración que más les guste pero primero hay que creer en ustedes mis angelitos una vez que ustedes se sientan seguros de que pueden salir adelante ay mis arqueros adorados me les va a ir re bien pero hay que sacarnos los miedos hay que dejar de pensar en que ay no es que no me va a ir bien a ustedes siempre les va bien haciendo que por favor bien positivos ah y esos amiguitos platicones que me les quitan el tiempo sobre todo en el trabajo mis angelitos hay que sacudirnos porque no son cosa buena nada más me los distraen y ustedes necesitan estar muy enfocados en el trabajo este mes de diciembre ustedes van a crecer tal vez las tareas que les dé el no sean de todo su agrado tal vez los nuevos compañeros que lleguen no les encanten o tal vez los compañeros de ustedes que tengan que dejar esa organización o ese negocio en el que ustedes están trabajando no les agrade tampoco pero pues la vida continúa mis ángeles y de lo que se trata es de adaptarnos no podemos decir no camino con la vida porque ahí nos quedamos en el camino la vida va a seguir su rumbo mis ángeles y lo que menos le interesa la vida es si nosotros queremos o no continuar así que bien atentos mis angelitos nada de estar de quejumbrosos de que hay porque a mí porque tengo que trabajar con fulano porque tengo que hacer tal cosa es trabajo y siéntanse muy bendecidos porque en estos momentos que están oyéndome hay muchísima gente que está con las manos en la cabeza pensando qué voy a hacer porque no tengo trabajo no tengo dinero y no sé cómo voy a salir este mes así que los que tengan trabajo son muy afortunados créanme ahora la buena noticia es que Sagitario va a estar muy familiar a pesar de que le encantan sus amigos de que no cambia un día de bohemia o de estar pues simplemente bromeando con los amigos porque a Sagitario le gusta ser feliz y eso es muy bueno yo créanme que voy a empezar a aprenderles un poquito de eso porque últimamente la abuela creo que se ha hecho muy amargosa ay sí ay qué groseros si ya lo notaron porque me la paso regañándolos ¿verdad? que niños tan malos pero bueno no me importa igual creo que eso sí se los voy a aprender un poquito porque creo que sí nos hace falta reírnos a todos rodearnos de gente positiva que nos inyecte alegría de alguna manera pero fíjense que Sagitario este mes de diciembre lo que va a querer es estar cerca de su familia y estos se los van a apreciar lo que no se imaginan así es de que hay que agarrar ese teléfono y hay que llamar a los familiares oye cómo te ha ido con esto del bicho estás bien he estado pensando mucho en ti pero pues todo el año anduve tan ocupado pero te hablo para desearte una feliz navidad para desearte un próspero año nuevo y ojalá cuando ya pase todo esto nos podamos abrazar ir a tomarnos un café a algún lugar o hacer una comida para toda la familia y volvernos a abrazar y volver a estar juntos todos no me vayan a desaprovechar esta oportunidad que tienen en el mes de diciembre que es una de las pocas que tenemos la gran mayoría de nosotros para volver a acercarnos a la familia y por supuesto mis ángeles yo aquí se lo recomiendo con frecuencia la familia sí es importante pero cuando esa familia es tóxica cuando esa persona nos hace daño hay que alejarnos mis ángeles por salud mental y física porque cada que nos enojamos créanme que sufrimos muchísimos estragos vamos a dedicarnos a esa familia que nos ama a esa familia que nos hace felices esa familia que está ahí cuando nosotros la necesitamos esa familia que cuando les pasa algo nosotros corremos a atenderlos porque sentimos que tenemos lazos afectivos fuertes esa es la familia de la que nos tenemos que preocupar bastante este mes porque estén bien y por hacer un poquito más fuertes esos lazos familiares porque vamos a ocupar de toda la ayuda ahora para el 2021 mis ángeles y siempre cuando nos sentimos bien con la familia nos sentimos apoyados y somos más fuertes así que bien atentos mis angelitos en cuanto a nuestros logros sagitario no quiero que te sientas triste o que creas que perdiste demasiadas cosas este año 2021 que viene créeme que vas a recuperar muchas de esas cosas que tú crees que perdiste incluso se te van a presentar oportunidades y esas oportunidades tú las vas a empezar a ver llegar desde este mes de diciembre no me estoy refiriendo que te vayan a ofrecer un millón de dólares o que te digan de repente que te van a nombrar presidente de la república ni mucho menos pero si vas a sentir que vas a encontrar la ayuda que necesitas para salir adelante así que hay que estar de muy buen humor porque te va a ir bien nada de ponernos tristitos nada de pensar que el año fue vacío o malo no ya te dije hay que tender nuestras redes este mes de diciembre para qué para tener una muy buena pesca entrando el año pero no quiero caritas tristes porque de que se van a presentar las oportunidades se van a presentar y bueno los casados si han estado teniendo problemas ustedes si sin temor a equivocarme es por únicamente infidelidad mis angelitos o bien la falta del dinero hay que ser un poquito más responsables en casa que si no tenemos dinero hay que hablarlo con la pareja y no prometer lo que no podemos cumplir escapar de los problemas o posponerlos no sirve sagitario no se van a desaparecer esos problemas porque sagitario se niega a verlos o a escucharlos hay que hacerle frente mis angelitos a los problemas y resolverlos en cuanto aparezcan para que no se hagan grandes porque problemas muy pequeños en ocasiones se nos salen de control porque no les estamos poniendo atención porque pensamos que no va a pasar nada este mes vamos a poner manos a la obra vamos a hablar con nuestra pareja los que estén casados hay que ser atentos con esa pareja hay que hablar y decirles que por lo menos diciembre hay que dejar de pelear para que tengan un mes con armonía y si algunos de ustedes ya están tratando de separarse como les vengo diciendo desde el video del intro pues traten de que esas separaciones sean con cordialidad pero iniciando el año permitan que sus hijos cierren el año bien mis angelitos sin ver problemas entre papá y mamá y pues ya llegando enero ya verán los sagitarios que están bien con su pareja esos que a lo mejor han estado teniendo problemitas simples mis ángeles ustedes van a tener una súper recuperación van a estar de muy buen humor con la pareja van a estar muy platicadores y eso es buenísimo porque la comunicación en una pareja es vital a ustedes mis angelitos lo único que les puedo sugerir hay que darle más tiempo a la pareja mis ángeles hay que ocuparnos un poquito más de esa pareja hay que hacerle ver que si nos interesamos no sólo en ella o en él sino en lo que pasa dentro de la casa o en su trabajo y por qué no ponerse románticos ponerse sensuales eso le sobra sagitario de esa manera te garantizo que vas a cerrar el año muy bien con tu pareja y vas a iniciar un 2021 con proyectos en común pero hay que ponerle más atención a la pareja no le basta a esa pareja o que tú le digas a la pareja si estoy contigo es porque te quiero eso tú lo sabes no, no lo saben a la gente le gusta escuchar el te quiero a la gente le gusta que la abracen que la besen que los hagan sentir que son partes de nuestra vida y tú a veces no me digas que no le fallas un poquito en eso a tu pareja así que hay que ser amorosos lo que te resta de diciembre y ya después del día 15 que todos vamos a entrar en un periodo de que pues ya qué ya se acabó el año me voy a relajar y a ver qué pasa voy a cerrarlo feliz en esa etapa mis angelitos trata de buscar unirte más a tu pareja no te vas a arrepentir aprovecha esa sensualidad porque mira que son lindos los agitarios y cuando andan en modo sexy como van a andar este mes de diciembre ay pues qué creías mi ángel si vas a andar muy festivo en todos los sentidos hay que aprovechar eso aparte de que te vas a estar comunicando muy bien nada más acuérdate que no puedes ser imprudente este mes hay que cuidar muy bien lo que vamos a decir y te garantizo que vas a tener un mes de diciembre muy agradable pero acuérdate que hay que poner límites no puedes gastarte todo lo que quieras no puedes comer hasta reventar hay que llevarnos este mes con mucha moderación para que lo termines bien si te cuidas un poquito si cuidas tus gastos si tratas en tu trabajo de no quejarte demasiado y más bien pues adaptarte te garantizo un diciembre bastante feliz la primera quincena de diciembre ni te me preocupes demasiado que todos vamos a andar un poquito tensos pero créeme que después de la segunda quincena ahora sí que viva mi país y viva yo pues entonces ya lo sabes Sagitario cuentas con la bendición de las estrellitas es un muy buen mes no lo desaproveches si te quieres cambiar algo de tu cabellito de tu carita tu manera de vestir adelante porque te vas a ver magnífico y que no se te olvide lo que te dije de los amores con los amiguitos si me detectas alguien que a ti no te gusta mucho pero que tú sabes que está detrás de ti hay que ser sinceros y evitarnos malos ratos pues bueno mis ángeles hasta aquí me quedo con ustedes espero que les haya agradado este video si les gustó me regalan un like antes de irse si si pues luego que creen si no como me voy a enterar que vinieron por aquí si no les gustó pues ahí me dejan mi dislike pero por lo menos me voy a enterar que pasaron compartan el video con sus amiguitos para que ayuden a su abuelita y si no están suscritos a mi canal pues suscríbanse yo aquí les doy jaloncito de orejas con mucho amor eso sí muy seguido para que se preparen pero bueno mis ángeles yo soy Gina Mateos estoy encantada de que se hayan quedado conmigo hasta el final de este video y nos vemos en el siguiente video bendiciones mis ángeles feliz navidad feliz año nuevo de antemano mil gracias por haberme acompañado un año más son 12 meses maravillosos junto a ustedes gracias por haber salvado a la abuela de la locura este año que pasó y nos estamos viendo mis angelitos ya saben no se olviden los quiere su abuela virtual gracias por su tiempo que se olviden que se olviden que se olviden de la locura Gracias.